¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a ver 50 cosas que no sabías hace 8 minutos. Así que vamos a ver 50 cosas que no sabías hace 8 minutos. Yo creo que por lo menos voy a saber 5, espero. Así que déjenme en los comentarios tú cuántas has sabido. Y el vídeo original como siempre lo tenéis en la descripción del canal Homo Sapiens. Y recuerda como siempre darle like, suscribirte y todas las cosas que se hacen en YouTube y vamos a ver este vídeo. 50 datos curiosos que no sabías hace 8 minutos, parte 8. Vamos a ver la parte 8. Si queréis que le accione a más partes, dejaros un like. La imagen de Papá Noel que conocemos en la actualidad, un hombre gordo mayor, de cabellos blancos y barba también, fue elaborada por Haddon Soundblom. Por encargo de Coca-Cola para una campaña publicitaria. Esto sí, que Coca-Cola lo había creado, sí. Si masticas chicle de un sabor mientras estudias para un examen y luego cuando presentas la prueba masticas el chicle del mismo sabor, te será más fácil recordar lo estudiado. A ver, también te digo. A mí muchas veces en los exámenes no me dejaban tener chicle, eh. O sea... El lago más contaminado y peligroso del planeta se encuentra en Rusia. Se llama Karachay y fue contaminado durante años por desechos radioactivos. Dicen que una sola hora de exposición es suficiente para provocar la muerte. Para reproducirse, la avispa esmeralda elige a las cucarachas. Las pican y depositan sus huevos dentro de ellas. Las cucarachas continúan viviendo como esclavas zombies. No tienen voluntad y están ya muertas hasta que sirven de alimento para las larvas al nacer. Alaska perteneció a Rusia hasta 1867 cuando se la vendieron a Estados Unidos por 7 millones de dólares. El instrumento musical que más se ha vendido es la armónica. Se estima que son tantas como la suma de todos los demás instrumentos juntas. Daniel Radcliffe rompió más de 80 varitas durante el rodaje de la saga de Harry Potter. Porque las usaba como baquetas. Juntas, todas las líneas de ferrocarril de China podrían darle dos veces la vuelta al mundo. A diferencia de los mamíferos, los grillos no tienen la capacidad de autorregular su temperatura corporal. Y son sensibles a los cambios de temperatura. Aumentan sus chirridos cuando la temperatura sube. De hecho, se puede calcular la temperatura del ambiente por el número de chirridos que hacen en un minuto. En Finlandia ocurre un fenómeno al norte del círculo polar ártico que se conoce como el sol de medianoche. Durante el verano tienen más de 70 días con 24 horas de sol. Un chimpancé es capaz de deprimirse tanto que pueden llegar a morir de pena y dolor por la muerte de un ser querido como el de la madre. Pues dejan de comer e interactuar con otros chimpancés. Todos deprimidos, ¿no? No veas que triste. O sea, yo pensaba que eran todos felices. Porque ahí están, ah, mira que gracioso. La energía eléctrica no puede almacenarse en grandes cantidades. Sino que debe generarse la cantidad específica que se necesita en cada momento. La libélula Pantala Flavesense... ¿No se guarda la energía? ...de la distancia de migración más larga del mundo, logrando recorrer hasta 7.000 kilómetros migrando desde la India hasta el África. La galleta María tiene su origen hace mucho, mucho tiempo. ¿La galleta es de María? Hablamos de 1874 y fue creada por el repostero inglés Big Frames en Londres para conmemorar una boda real. Hamburgo es la ciudad que tiene más puentes en todo el planeta. ...hasta 2.300, dos puentes en total. La peor goleada de la historia de un mundial la recibió el Salvador frente a Hungría en el Mundial de España de 1982. ¿Cuántos goles les puso? 20. ...el partido terminó 10 a 1. 10 a 1. El mexicano Juan Pedro Franco... Real Madrid... O sea, el Barça con el Chelsea. ...más obeso del mundo y probablemente de toda la historia, con 595 kilogramos de peso. ¿Qué? O sea... ¿Pesaba como un coche? ¿Casi 600 kilos? O sea, ese hombre pesaba como un coche, ¿no? ¿Cómo se podría...? No sé, supongo yo que no se puede mover, ¿no? No... Tus piernas no son... No es probable que puedas mover tanto peso. ...dieta y esfuerzo perdió un total de 350 kilos. La tetrache y los toma Karlae es la serpiente más pequeña del mundo. Esta puede medir tan solo 10 centímetros de largo. Su dieta se compone principalmente de ternitas y larvas. El país con la velocidad de internet más rápida del planeta es Corea del Sur. Sus ciudadanos pueden acceder a velocidades de descarga móvil de 112 megabytes por segundo y casi 18 megabytes por segundo de su vida. En el año 2018, un japonés de 35 años llamado Akihito Kondo se convirtió en el primer hombre en casarse con un holograma. La primer idol virtual japonesa... Son japoneses. El soldado más joven conocido en la historia y quien también participó en la Primera Guerra Mundial fue un niño serbio de tan solo 7 años de edad, Monchilo Gabrik, el cual en cosa de un año fue ascendido a cabo con tan solo 8 años de edad. En la luna nadie tiene sobrepeso. La gravedad en la luna es apenas el 16.6% de la que tenemos aquí en el planeta Tierra. Lo que quiere decir que si pesamos 100 kilos en la Tierra, solo serían 16.56 kilogramos en la luna. El terremoto más devastador de la historia ocurrió en China en 1555 y murieron 830.000 personas. El lugar más remoto y desolado de la Tierra se conoce como Punto Nemo. Está a más de 1.600 kilómetros de la isla más cercana en cualquier dirección. En la antigua Roma se creía que se podía recibir la fuerza vital de los gladiadores y cuando estos guerreros morían en batalla, su sangre era comercializada. Entre todos los aeropuertos... A ver, ¿y para qué quiero la sangre? ¿Para bebérmela y ser más fuerte? ¿Como Hércules? ¿O qué? Vaya cosas más raras, ¿no? En los puertos de Europa se desvían o pierden 7 maletas por cada 1.000 pasajeros cada año. A mí nunca se me ha perdido una maleta, creo. Recorre un total de 9.259 kilómetros. El viaje de punta a punta tarda 7 días. La hermosa polilla bruja blanca proviene del continente americano. Tiene el récord de la mayor envergadura entre insectos. Sus alas... A mí te digo, yo me encuentro eso. Uf, no me hace. Los peces de la Antártida liberan proteínas anticongelantes que evitan que los cristales de hielo crezcan en sus cuerpos. Así, no se van a congelar. Poco después de la traición y el asesinato del emperador romano, Julio César, un gran cometa golpeó la atmósfera de la Tierra, produciendo un espectáculo visual sin precedentes. Se observó desde China hasta Roma y más allá. Entonces, se consideró que se trató del alma enfurecida del emperador y por ello fue delivisado. A mí me da casualidad, ¿eh? Uno de cada tres calcetines que se fabrican en el mundo son hechos en la ciudad de los calcetines. ¿What? ¿La ciudad de los calcetines? O sea, ¿te imaginas que ahí comen calcetines? ¿Se intercambian calcetines en vez de dinero? ¡Manto raro! Pesa 9% menos que el agua en estado líquido. Es por esto que el hielo flota sobre el agua. Hong Kong es la ciudad con más rascacielos, que son edificios de 152 kilómetros o más en todo el mundo, con más de 1.391. Cuando estaba en quinto grado, el equipo de Ronaldinho ganó 23 a 0. Y adivinen quién marcó todos los goles. ¡Exacto! ¡Fue él! El 30 de noviembre de 1935 pasó el cometa Halley por la Tierra. El escritor Martin también nació en ese mismo día. Él deseaba partir de este mundo junto con el cometa y así fue. Murió de un ataque al corazón el 21 de abril de 1910. Halley regresó al día siguiente. El chimpancé es el mamífero más rápido en el acto sexual. Suelen tardar solo 3 segundos en el celular. Si eres uno de esos que aman hacer bromas y en Estados Unidos se te ocurre apuntar con un puntero láser a un avión y te descubren, podrías ir a prisión durante unos 5 años. 5 años por apuntar a un avión, también te digo, a un avión, si me dices a una casa, pero es que a un avión que literalmente lo puedes dejar ciego y se cae el avión. O sea, si me dices a una casa, bueno, vale. La temperatura promedio del aire afuera de un avión a 12.000 metros de altura puede alcanzar los 50 grados centígrados bajo cero. Contrario a lo que cualquiera podría pensar, la bomba atómica lanzada en Hiroshima, The Little Boy, nunca tocó tierra. Explotó a 600 metros de altura. El emperador romano, Canícula, hizo que a su caballo lo declararan senador. El cementerio más grande del planeta queda en Irak y se llama Widi al-Salam o el Valle de la Paz. Tiene alrededor de 1.400 años de antigüedad y alberga mucho más de 5 millones de tumbas. 5 millones de tumbas. No veas, ¿eh? Ahí me hago una pedazo cadena a lo anuel que no veas. De un árbol que se encontraba fue una mina en Victoria, Australia. Podemos encontrar oro y otros metales valiosos como el platino, el paladio o la plata en nuestros dispositivos electrónicos, aunque en mínimas cantidades. Como te imaginas, un iPhone de oro. Conductividad, maleabilidad y durabilidad los vuelven apropiados para la fabricación de memorias, microchips y miles de componentes de última generación. El color de los mares no es realmente azul. Este en realidad no tiene color. El color que percibimos es el resultado de las longitudes de onda del rojo y el naranja del sol contra la superficie del agua. Solo se necesitan 4 litros de gasolina para contaminar hasta 2.8 millones de litros de agua. El cometa Lovejoy, descubierto en el año 2014, libera grandes cantidades de alcohol y azúcar constantemente en el espacio. Wow, me parece un vídeo bastante interesante. En general no solo reaccionan a estos tipos de vídeos, pero me ha parecido muy interesante. Creo que he sabido 3 o 2, menos de las que me esperaba. Dejame en los comentarios tú cuántas ya sabías y pues nada más por el vídeo de hoy. Recuerda como siempre darle a like, suscribirte y todas las cosas que se hacen en YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo que nunca se sabe cuándo será. Adiós.